Muy buenas guapísimas, atención porque Ángel Cristo ha dado cátedra en supervivientes con la producción que lo despreció, que lo echó y que por supuesto lo maltrató y si bien el gato barato de Alexia Rivas intenta poner un poco de sale en la herida provocando como siempre, Ángel Cristo sale con mucha altura, vamos a verlo Todo el día así vestido, se me cogió frío Sí, pero los viernes bien que rajas, aquí no rajas nada Es que no me ha vestido de rango A ver, a mí me sorprende esta muchachita, en The Viernes lo han tratado bien en The Viernes lo han sabido valorar, incluso en la última participación que tuve en The Viernes le hicieron un homenaje con juegos artificiales y toda la bola que a muchos les ha parecido exagerado pero bueno, a mí me parece consistente con que salió de un reality no le dio ni una sola exclusiva a ese reality y en cambio en The Viernes largó la traviata pero bueno, Alexia Rivas sabemos que siempre trae agua para su molino Digamos que aquí tengo un uniforme, ¿no? Sí, un uniforme de súper difícil Es más fácil para luego... Pero por eso, porque lo llevas, lo llevas no solo físicas sino mentalmente no deberías quitártelo y deberías aprovechar esta oportunidad que el señor nos ha dado para charlar un poco con ahora, qué bien que se lo merece Dios nos da muchas oportunidades y más que no tenemos que aprender a detectarlas Pues ya después de esto solo nos queda cantar Pues cantemos juntos Bueno, supongo que en otro programa y en otro lugar tendrás la oportunidad de explayarte no quieres hacerlo conmigo Bueno, pues que le vamos a hacer No es que no quieras explayarme Es que te prometo que no estoy preparado Permíteme que dude mucho que tú no estés preparado para algo Ahí vemos que entre indirectas y alguna que otra pullita Bueno, Carlos Obera, al igual que Sandra Barneda se tienen que quedar con las ganas Con quien sí estuvo un poco más suelto y me sorprende porque a mí me cae mal pero por supuesto, Ángel Cristo no tiene por qué caerle mal es con Jorge Javier Con Jorge Ja se soltó un poquito más pero a Carlos Obera y a Sandra Barneda no les dio nada y lo que dijo y lo que tuvo que decir sobre su familia o sobre sus cosas o sobre a Nerminias lo ha dicho en The Viernes que por el momento es el programa de cabecera de Ángel Cristo Me cae bastante mal Alexia Rivas siempre muy pedante, siempre buscando mugre pero bueno, Ángel Cristo ha sabido salir con altura de esto y bueno, claro, lo de Aura es una deuda pendiente que tarde o temprano tendrá que ser saldada Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!